Es evidente que su fortaleza radica en el capital humano, que al darse de alta deja atrás una vía tranquila al lado de su familia para abrazar la carrera de las armas, enfrentando las más duras pruebas que le impone su situación en las Fuerzas Armadas. En razón a lo anterior, resulta imprescindible que el Estado mexicano mejore las prestaciones sociales de los elementos de las instituciones armadas, que dan la certeza de la calidad de vida de sus familias y sobre todo en caso de retiro les garantice continuar con una vida plena y decorosa que ayude a resarcir los sacrificios asumidos durante su condición en el activo, igual que tiene que garantizarlo para todos los mexicanos.